¿Qué es el mundo de la música? ¿O todo eso que oímos de la crisis y la piratería se puede enfrentar y se puede ganar? Hombre, está mucho más complicado que hace dos décadas, que hace una década también. Lo que ocurre es que también depende del modelo de negocio que uno elija y sobre todo de las aspiraciones de uno como empresario. Nosotros tenemos muy claro que esto no es una carrera de sprinters, es una carrera de fondo. Y lo que nos interesa sobre todo es consolidar el nombre de la empresa y la marca para que en un futuro cuando cambien, sobre todo porque tiene que cambiar las costumbres de los consumidores. Nosotros sigamos ejerciendo un papel que creo que es fundamental en la sociedad como agentes culturales y además que pueda ser viable económicamente. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo decidís montároslo por vuestra cuenta? ¿Cómo surge esa idea? ¿Y cuál fue el detonante que os decidió a dar el paso para montar Derby Records? Bueno, en nuestro caso particular es que estamos muy contaminados por esto, porque es que los grupos que sacamos son nuestros propios grupos, es decir, tocamos en ello. Entonces yo creo que se debió a una doble necesidad. La primera de dar salida a nuestros proyectos. Nosotros considerábamos que era el momento de volar por nuestra cuenta. Y luego, abundando en lo que decía Pepo, participar, ¿no? Ser partícipes de esa realidad cultural, del país, que aunque sea una disciplina vilipendiada por muchos, creemos fervientemente en que hace bien a la sociedad y a la realidad de las personas. Y entonces lo que habéis hecho es cambiar un poco el punto de vista del músico para convertiros en empresarios. ¿Sois conscientes de que sois empresarios? No lo hemos cambiado, lo hemos añadido. Es una gran diferencia. Desconozco si en otras profesiones sobre la misma figura del creador tienen que darse cita para su mera supervivencia también la figura del empresario, la figura del jurista, la figura del conductor, la figura del... Sí, pues hay muchas actividades que se desprenden de nuestra pasión por la música. Pero en este caso sí que hemos adquirido una conciencia a la hora sobre todo de invertir, ¿no? Y a la hora del gasto de nuestras propias grabaciones, de las ediciones, del número de copias que tenemos que hacer, dónde hacerlas, cómo hacerlas, con quién hacerlas. Bueno, habéis montado una empresa donde estáis arriesgando un dinero, ese dinero, el capital, vosotros lo habéis tenido que pedir, lo habéis puesto vosotros, habéis arriesgado vuestro pibre de dinero o habéis conseguido eso que muchos no consiguen, que son créditos. Hemos invertido buena parte de nuestro dinero y todo nuestro tiempo, eso está claro. Hasta el día de hoy, 8 de febrero del 2012, no hemos tenido ni una sola subvención, ni un solo crédito. Lo necesitamos y como toda empresa necesitamos tener líneas de crédito para crecer. Nos encantaría poder tener algún crédito blando, alguno que venga del ICO o de Valmadrid, creo que es, de la comunidad. No ha habido nada. Yo cuando empezamos con Grandervi yo no tenía 30 años, tenía 29. El resto estaban rondando por ahí, o sea, 31. No somos veteranos en esto. Por ser menores de 30 años no recibimos ninguna ayuda. Lo máximo que tuvimos fue un mínimo asesoramiento por parte de una oficina de la Comunidad de Madrid, a la cual nosotros le dijimos, ¿y qué hay de las subvenciones y tal? Y todavía hay un poco de eco de las risas que hubo en la oficina de la Gran Vía. Y esa es la realidad. Os tengo que preguntar sobre la piratería, sobre la sopa, sobre la ley SINDE, y sobre lo que vosotros opináis, ¿cómo es vuestro modelo de negocio en relación a esto? Bueno, yo es que quería decir una cosa que es muy opia, pero no la escucho mucho. La piratería es un delito. Está tipificado en, creo que, todos los códigos penales del mundo. Creo que ese punto de vista es objetivo y es un fin en sí mismo. La piratería es un delito, se trata de apropiarte de algo que no es tuyo para, en muchos casos, tener tu propio beneficio y en otros simplemente disfrutar de un trabajo ajeno. Es de perro grullo, pero es que no se dice. O sea, de repente hay como un debate moral al respecto que puede ser más o menos interesante, pero la obviedad se repite poco. Esto es gente cogiendo gratis otras cosas. Yo creo que somos un sello que pone sus discos muy baratos y a disposición de quien quiera y con unos gastos de envío mínimos y además hemos trabajado mucho en la distribución, ahora tenemos distribución a nivel nacional. Una cosa es escucharlos y otra cosa es poseerlos. Por supuesto, yo respeto todas las opiniones y de hecho, bueno, pues ha habido momentos y con grupos en los que se puede descargar gratuitamente las canciones. Pero empiezo a pensar si no estaremos nosotros tirando piedras sobre nuestro propio tejado cuando hacemos eso, puesto que a nosotros no nos dejan gratis los estudios, no nos dejan gratis los instrumentos, no nos dejan gratis los estudios de mastering, tampoco nadie nos ha ofrecido gratuitamente la gasolina que nos cuesta o que necesitamos para ir de gira. Creo que el hecho de que se encuentre música gratis en internet ha confundido al público. Económicamente esto nos cuesta dinero hacerlo. O sea, cada vez que sacamos un disco tenemos que invertir mucho dinero. Chicos de Grander Virrecos, Nacho Ruiz, Pepo Márquez, muchísimas gracias por hablar con Business Televisión y por echarle mucha valentía a meteros por vuestra cuenta en el mundo de la música y gracias por todo lo que hacéis. Gracias a vosotros y disculpad nuestra perborrea poco económica, a veces poco económica y más artista, nivel alpino que tenemos. Gracias, chicos.